Cambie de asiento porque está el lado de los senadores. Por favor. Bien, estimados colegas, en la sesión de hoy ya vamos a hablar sobre la tabla. Quiero señalar en primer lugar que la sesión que hemos tenido extraordinariamente en la región de Arica y Perinacota nos ha parecido y es el sentir de todas las señoras y señores senadores que concurrimos a la región de Arica y Perinacota, que fue no solamente importante desde el punto de vista del trabajo que tenemos que hacer en esta comisión, sino que fue extremadamente provechosa a nuestra manera de ver también. Escuchar a las autoridades regionales y locales completamente sintonizadas unos con otros, actuando en conjunto sin que haya habido una coordinación previa, es que esas autoridades están absolutamente compenetradas de los problemas y de los desafíos regionales que vamos a colaborar en que esto se canalice. Escuchar a las organizaciones productivas, tanto del altiplano como del sector de los valles y los sectores costeros, nos pareció tremendamente interesante y desafiante para la búsqueda de soluciones. Ellos han cumplido inmediatamente, el mismo día y al día siguiente, terminada la sesión del jueves, he recibido por parte de alguna de las organizaciones resúmenes de lo que ellos trataron y de lo que nos habíamos comprometido a darle como seguimiento. Son resúmenes muy ejecutivos, muy claros de lo que están planteando y que, dicho sea de paso, se lo comuniqué al ministro de Agricultura, quien está en gira presidencial en Asia, de tal manera que al regreso del ministro nos colocaremos de acuerdo para invitarlo junto con directores nacionales, dado que no asistieron a Arica, excepto el director nacional de CONAF, que sí asistió, el resto fueron representantes del INDAP, representantes del INEA y hasta ahí, y hasta ahí, siendo una reunión que habíamos convocado con suficiente, perdón, y sí, sí, la Comisión Nacional de Riego también ha habido un representante. Bueno, como fuere, necesitamos al director del INDAP, es clave, necesitamos con urgencia al director del SAJ, que es clave, tenemos datos concretos de plagas que están ingresando con las 400 toneladas de alimento que se han detectado como contrabando, tenemos una situación de urgencia que tratar en la región de Arica y Paranacota, bifronteriza, y por esa razón, las instituciones que tienen que tomar carta en el asunto, incluso antes de la propia ley de presupuesto, que ya es una solución un poquito más permanente a partir del presupuesto del otro año. Pero también tenemos desafíos de futuro, y hay que resolver tanto con el Ministerio de Agricultura como con el Ministerio de Bienes Nacionales. Nos hemos comprometido a ello y vamos a actuar en consecuencia. La palabra se cumple, y los cinco senadores que estuvimos allí, y senadoras que tuvimos allí, estamos todos disponibles para colaborar con esa espectacular región que, por encima de lo que cualquier ciudadano del resto de Chile se imaginase, es una región absolutamente agrícola, que depende de su agricultura más que de ninguna otra actividad económica. Dicho esto, senador Durán. A sus palabras, presidente, solo agradecer a la Comisión de Agricultura y al equipo de profesionales que hayan sesionado en la región de Arica y Parinacota el jueves 5 de octubre. Fue una jornada extensa y extenuente. La verdad que incorporó sesión de sala y también una visita a terreno en el sector de Yuta, en Valsichironta. Y solo pedir por su intermedio, presidente, poder colaborar con la Secretaría para poder, en el breve plazo, tener una sesión con Arica y con autoridades nacionales, considerando que dentro de los temas que estuvieron en carpeta, no solo son temas que tienen relevancia o que tienen injerencia a las autoridades nacionales de agricultura, sino que incorpora obras públicas en materia del entubamiento del canal Azapa, incorpora relaciones exteriores con relación al uso de las aguas compartidas con Perú, incorpora medio ambiente en relación a la compañía minera Minsur y la contaminación de las aguas, incorpora lo que es la ganadería camélida, la importancia que vamos a tener en el año internacional de la ganadería camélida a partir del año 2024, y finalmente todas aquellas instancias vinculadas con bienes nacionales con respecto al aumento del precio en el arriendo de bienes nacionales producto del algoritmo nuevo que se está usando en relación a lo que es avalúo fiscal y avalúo comercial. Eso sumado a los acuerdos, tratar de poder entregar un acta, creo que lo más relevante hoy día es poder entregar un acta con los acuerdos y de ahí los oficios y los seguimientos que vamos a ir realizando y ojalá eso lo pudiésemos trabajar de aquí a fines de octubre en la medida de lo posible, presidente. Muy bien su resumen, senador Durana. Lo que hemos dicho al ministerio, particularmente a través de mecanismo electrónico, ya dije el ministro está en misión oficial, es que el ministro sea invitado, junto con directores nacionales, a recibir la información que nosotros hemos sistematizado como acta, bien usted dice, la secretaría de esta comisión tomó acta de aquello, cada uno de nosotros hizo lo propio, pero también los participantes nos han hecho llegar, también como dije, sus conclusiones. En este contexto lo conversaremos con el ministro, le haremos nuestro planteamiento, haremos extensivo lo que nos hicieron saber allá, pero vamos a invitar también a la autoridad regional, dicho sea de paso, la participación del gobernador regional, del delegado presidencial, de los tres alcaldes que estuvieron presentes, el de Camarones, Arica y de Putre, fueron muy buenas presentaciones, muy sólidas, y después a las agrupaciones gremiales, además de la participación de consejeros y algunos concejales. Lo que vamos a hacer entonces es una conversación con el ministerio y posteriormente una reunión donde invitaremos a algunas autoridades regionales y también a algunos representantes, tal como usted dice, de los sectores más sensibles de Arica, que puedan participar en una sesión ahora en Valparaíso para ir avanzando en lo que nos comprometimos a hacer como gestión parlamentaria ante el Ministerio de Agricultura, independientemente de las materias que sean de ley de presupuesto o materias de ley a futuro. Dicho esto, gracias a la gente de Arica, Parinacota, que nos acogieron tan estupendamente bien, aunque nos hayamos saltado el almuerzo, no desayunamos, no almorzamos ni nada, pero ahí estuvimos y algunas, sobre todo secretarías, que se tuvo que regresar a la carrera esa misma noche en el último vuelo. Bien, vamos a la cuenta, señora secretaria, por favor. Gracias, presidente. Llegó el oficio número 462 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, con el que invita a los integrantes de la Comisión a trabajar en conjunto para abordar la situación de los perros asilvestrados y los graves efectos en los crianceros del país. Y asimismo, una carta de la jefa de gabinete del Ministro de Agricultura, en el que informa que si bien el proyecto que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal no ha sido impulsado por dicha cartera de Estado, solicitarán que se proceda a la notificación ante la Organización Mundial del Comercio desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales por constituir un reglamento técnico afecto a la consulta pública internacional estipulado en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, perdón. Sí. Y llegó... Un segundo. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Sí. Sobre estos dos puntos. Sí. Es que los perros asilvestrados CONAF por años ha llevado monitoreo también de los perros asilvestrados en todas las áreas silvestres protegidas con trampas cámaras. Creo que sería muy interesante que ustedes conozcan esa información porque evidentemente es un tema asociado a la conservación de los ecosistemas. Adicional al otro tema. Solamente eso. Muy bien. Buen aporte. Es parte de nuestra preocupación. Los perros asilvestrados no solamente diezman la población de pequeños animales de la agricultura familiar campesina y la mediana agricultura de ganadería sino que además las áreas silvestres protegidas y también la fauna nativa fuera de las áreas silvestres. Muy bien. Presidente. Perdón. Señora secretaria. Y llegó la petición concreta de la Asociación Indígena de Hijos del Sol Naciente de Arica que ha sido la única que nos ha mandado a la secretaría su propuesta. ¿Como acta de lo tratado? No, no. O una propuesta. O sea, ellos hacen una petición concreta que es lo que necesitan resolver y apoyar la solicitud de arriendo de la franja. Ah, ya, muy bien. Y la solicitud de enrolamiento del camino. Muy bien, agreguémoslo a mí, a mi WhatsApp me ha llegado de la agrupación del plan de camélidos, también me han hecho llegar un resumen y hay una o dos organizaciones más que también lo hicieron llegar. Si me lo recuerda, enviémoslo todo a la secretaría, ¿ya? Para poder hacer un resumen. Se repite y va abordando. Exacto. Muy bien. Vamos a la tabla del día de hoy, entonces. Habíamos acordado en la comisión que necesitamos darle seguimiento a algunas materias y es, por ejemplo, que se nos informe respecto del resultado de este panel de expertos que iba a analizar el censo agropecuario, el fallido censo agropecuario y que a través de estos expertos se iba a ver qué era lo rescatable o no de este censo y si sirve para algo o se perdieron los 22.000 millones. Por otro lado, estaba también el avance del plan de seguridad alimentaria que nosotros propusimos desde la comisión y que el ministerio decidió implementar y que lo lleva Odepa. He hablado con la subsecretaria de Agricultura el día de ayer y me manifiesta que producto de su licencia médica no va a poder asistir a esta sesión siendo ella la responsable directa del seguimiento de este plan. Me lo planteó en esos términos que es la subsecretaría la que se hizo cargo de este plan de seguridad alimentaria. No obstante, en la conversación también acordamos que sea el equipo técnico el que venga a mostrar el avance y después ella se sumará. Y por otro lado está la Corporación Nacional Forestal para poder cerrar el informe sobre la prevención de incendios que quedó pendiente por término del plazo la vez anterior. Propongo que invictamos el orden de la tabla, partamos con la Corporación Nacional Forestal para que cierre esto y sigamos inmediatamente con la exposición del plan de seguridad alimentaria y lo del censo. Director Lidl, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio igual agradecer la invitación a la salida a la sesión de Arica. muy interesante justamente nos nos recibió con un incendio ahí en Camarones y los fuimos a ver y atender y de cierta forma la importancia de la autoridad finalmente para revisar finalmente las propuestas de política como la ley que estamos proponiendo da cuenta de la territorialidad ¿no? de la diferencia que hay entre los distintos ecosistemas y finalmente que eso se tiene que quedar reflejado bien en la norma ¿cómo? no y de hecho algo muy importante porque nosotros hablamos de de temporada de recurrentemente todos los años hablamos de temporada de incendio y en realidad estamos presidente estamos tratando de quitar ese concepto de temporada porque incendio estamos observando durante todos los años sino que hay un periodo de mayor recurrencia o donde más se concentra en los incendios que es en la época del verano pero ya hay incendios todo el año por lo tanto la preparación de CONAF es una preparación continua no hay yo diría que más de CONAF de todo el sistema porque este trabajo se está viendo en conjunto con con Senapred y por lo tanto los criterios técnicos las bajadas también en distintas materias de prevención y también de control tiene una impronta regional y eso se está viendo también como a mover en la presentación con los aportes que los gobiernos regionales están haciendo a este tema eso es lo primero tratar de eliminar el concepto de temporada y prepararnos digamos para un periodo de mayor recurrencia y lo otro importante de la salida Arica que nosotros tenemos bien incorporado o internalizado casi como una muletilla el incendio forestal y el incendio forestal en Arica se estaba quemando un pastizal una especie de humedal que había en Camarones y no había ningún árbol normalmente un par de arbustos y más allá del incendio lo que se estaba dañando es un ecosistema y por eso también es importante en las comunicaciones y nosotros estamos hablando de incendios rurales más allá del acervo forestal que está más bien asociado a una cobertura boscosa como puede ser en el caso de la zona central plantaciones de rápido crecimiento bosques nativos eso es como un incendio forestal que se desarrolla en un ambiente boscoso importante digamos para darle también consistencia en las regiones señor presidente cuando cuando se quema un matorral por ahí una formación serofítica nos preguntan incluso los directores como le llamamos a ese incendio más allá de lo forestal dicho eso estas láminas las voy a pasar relativamente rápido porque ya las vimos la vez anterior señor presidente lo anterior muy rápido que tiene que ver con la preparación que realiza CONAF respecto a obtener información del comportamiento climático las tendencias climáticas en comparación un periodo anterior mes a mes y también de la temperatura y de la precipitación mes a mes y eso se va comparando y también esa información se va proyectando en el mediano en el mediano plazo un mediano plazo entendido que es lo que va a pasar en los próximos meses no el próximo año y ahí hay un un resumen de condiciones de peligrosidad que finalmente es lo que con lo que la corporación prepara el presupuesto prepara también todo el equipamiento en aeronaves las actividades de prevención la estrategia más bien de que es muy probable que ocurran incendios y por lo tanto hay una estrategia detrás de su control hay un tema asociado a la sequía temperaturas medias por sobre lo observado precipitaciones por debajo de lo normal en la época de verano estamos hablando no ahora porque hay un superávit ese superávit de primavera se observa en todos los cerros verdes mayor disponibilidad de entre comillas combustible que es biomasa que se transforma en combustible cuando hay un incendio y mayor cantidad de vegetación fina muerta la siguiente un resumen lo observado mayor ocurrencia y daño mayor disponibilidad de combustible incremento también de esta zona que está a propósito de la ley de incendios que se presentó también como del proyecto de ley de incendios que se presentó en la cámara de diputados incremento de la zona de interfaz ¿cuál? sí 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 la podemos enviar también para que la para que la tengan y después hacer preguntas específicas por ejemplo la siguiente por ejemplo CONAF tiene todos estos planes plan operativo el plan de auditoría el plan de seguridad de continuidad operacional que funciona cuando hay un cuando hay eventos extremos como vamos a el plan de gestión de emergencia todos estos planes están escritos algo que antes estaba en presentaciones powerpoint o en planillas electrónicas hoy hay un plan un plan escrito está firmado pasa por distintas están ahí se actualizan año a año este es un tremendo avance porque le da también consistencia al trabajo institucional si desean podemos enviar también copias de estos planes para tener mayor detalle pero tiene alto nivel de tecnicismo adentro la siguiente bueno y ahí hay una destacar que el año pasado nosotros cuando presentamos el proyecto de presupuesto incorporamos algo que se llamaba plan preventivo que se enviaba un informe al ministerio del interior el ministerio del interior enviaba eso a la DIPRE y la DIPRE nos asignaba recursos para este plan preventivo que tiene que ver con cómo venía la condición de riesgo y eso se incorpora a los presupuestos de CONAF en forma normal ya no hay que pasar por ese procedimiento en miles de millones si no 820 millones 820 millones no 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 son 820 millones no está el presupuesto completo acá son 148 mil millones ah si MM 820 millones y en general nuestro presupuesto de este año representa un incremento bastante mayor de hecho del presupuesto del minagre el que más crece justamente porque ahí se viene a reforzar todo el programa asociado al programa de incendio con incremento del personal a nivel nacional personal transitorio que va acompañado a las unidades de investigación un alcance de 30 a 40% de la unidad de los incendios que son investigados solamente recordar que cuando nosotros cuando yo llegué a la administración de CONAF los incendios investigados llegaban de los 4 mil 5 mil que hay anualmente llegaban a 600 incendios investigados el año pasado llegamos a 2 mil 200 y este año con el presupuesto que hemos programado queremos llegar a 3 mil incendios que son investigados donde hay un equipo de profesionales que va al incendio y determina el origen aumento en la campaña de medios en la cantidad de comunidades preparadas la superficie también manejada las brigadas de 283 a 311 para incorporar en esta diferencia 28 brigadas nocturnas principalmente en las regiones del Maule Ñuble Bio Bio la Araucanía vamos a partir con brigadas nocturnas un desafío también para la institución pero lo vamos a lo estamos ya trabajando y lo vamos a lograr ahí con con el trabajo técnico los meses también en que las brigadas están operativas incrementamos el número de meses eso significa que como vamos a ver en la gráfica siguiente vamos a poder adelantar el las brigadas que se incorporen antes y también tener un mayor alcance de estas 283 a 311 incrementar el número también de brigadistas queremos superar la barrera de los 3000 ojalá llegar a los 3300 quizás aquí voy a mostrar el detalle pero van a estar de septiembre a mayo y en noviembre ya esperamos tener las 300 brigadas y en diciembre ya estar operando con las 311 vamos a ver también la distribución regional el combate aéreo también incrementar de 63 a 70 aeronaves eso también representa un incremento de un 11% y también el incremento en las horas que están que están siendo planificadas y así como los días me acompañan la presentación para tener mayor nivel de detalle lo que yo les muestro aquí presidente es como como de cierta forma si hay incendios CONAF está preparado tiene las brigadas dispuestas en el territorio hay bases de brigadas ¿cierto? toda una logística bastante mayor para coordinar los 40 helicópteros las brigadas los 26 aviones en las distintas regiones pero hemos dicho algo y en ese sentido pedirles el apoyo que por qué también es importante el proyecto de prevención de incendios que no es normal que tengamos 6.000 7.000 incendios cuando sabemos que el 99% son de origen antrópico de origen humano sea por descuido negligencia incluso intencionalidad y en ese sentido nosotros el hecho de incrementar la campaña de medio y duplicar más que duplicar porque el 2022 el periodo de mayor recurrencia lo enfrentamos yo recibí con 2.100 millones para actividades de prevención y ahora vamos en 7.300 millones para actividades de prevención y eso significa trabajo territorial para hacer un cambio o una transformación cultural yo creo que el país tiene que avanzar en eso porque no solamente hay pérdidas de vidas como el año pasado infraestructura vivienda sino que también daño al patrimonio completo entonces la anterior más allá de la de la brigada y la distribución brigada terrestre y aérea la distribución regional estos recursos también se ha dicho que son para el país estos recursos están concentrados por ejemplo en la región de O'Higgins con 6 aeronaves o en la Araucanía 8 aeronaves o el Bio Bio 11 aeronaves es porque ahí hay mayor recurrencia mayor probabilidad de que ocurran los incendios mayor impacto pero esos recursos no significa que sean de la región porque no hay si no hay recursos disponibles allá en términos ahí disponemos de las briefes ya del apoyo del regimiento estos son brigadas de CONAF vamos a mostrar más adelante cómo se complementa esto con las briefes las briefadas también que son parte de las brigadas del apoyo de la armada y del ejército CONAF de CONAF exactamente si hay una hay una persona que coordina y está encargado de prevención de incendios pero no en el combate del fuego propiamente tal solamente informarles es que cuando llegué bomberos ya había contenido el incendio ya estaba controlado técnicamente estaba contenido estaban haciendo labores de extinción y los vamos a equipar ya aprovechamos de decirle al comandante que vamos a apoyar a equipar a bomberos apoyarlo en esta en esta temporada o en este periodo mayor recurrencia para que tengan equipamiento y puedan puedan ellos ejercer labores con mayor nivel de seguridad de paso estamos revisando el proyecto de ley de presupuesto del gobierno y nos hemos encontrado con algunas tristes sorpresas y una de ellas es la rebaja de un 8,7% del aporte desde la ley de presupuesto a bomberos eso claramente hoy día encendió una de las tantas alarmas que se han encendido respecto a la ley de presupuesto pero que claramente siendo un cuerpo de voluntarios y que depende justamente del aporte que hace el gobierno de turno directamente la institución y además los gobiernos regionales con todas las restricciones que se les han puesto producto de lo que ya sabemos que pasó con las transferencias de los gobiernos regionales y todas las trabas burocráticas que ha impuesto Contraloría y también el propio Ministerio de Hacienda ojo con esto porque bomberos están preocupados ya ya el presidente de la Junta Nacional de Bomberos señaló su preocupación de esta rebaja presupuestaria que es de un 8,7% y también de la advertencia de la lentitud o dificultad que van a tener los gobiernos regionales para transferir recordemos que los bomberos son los primeros que llegan a los incendios siempre y que terminan quemando buena parte de su material y desatendiendo parte de lo que es su responsabilidad que son los incendios urbanos ojo con esto porque debería ser una visión integral del gobierno ver cómo se hace para que bomberos no pierda esa capacidad operativa que hoy día están indicando puede continuar director muchísimas gracias la siguiente por favor perdón no tenemos cómo tomar un acuerdo en este momento pero yo quisiera que quedarse registrado que en cuanto podamos hacerlo podamos oficiar al ministerio de hacienda también al ministerio de agricultura haciendo ver nuestra preocupación respecto de lo que significa el combate a los incendios forestales dado la rebaja presupuestaria que estarían teniendo los bomberos en la propuesta de ley de presupuesto lo hacemos desde la comisión de agricultura porque claramente una disminución de presupuesto en bomberos rebota directamente en la capacidad de contener incendios periurbanos francamente forestales lo hacemos lo hacemos saber entonces señor secretario director puede continuar muchas gracias creo que importante que más allá de las cifras que sepan que cuando hablamos de brigadas no es que estén los 20 o 30 o 40 individuos que conforman una brigada terrestre una brigada de línea una brigada de ataque sino que hay distintos tipos de brigadas nosotros denominamos por ejemplo brigadas mecanizadas es una brigada donde hay un técnico y funciona con el esquíder y va acompañado también con personal técnico de línea que va dirigiendo hacia donde va la línea de ataque hay brigadas mixtas hay distintos elitanques hay distintos tipos de brigadas que conforman todo un cuerpo para el control no son solamente brigadistas eso me refiero sino que también hay un complemento de brigadas y de equipamiento mecanizado que apayan la labor del brigadista y por cierto que el combate aéreo del fuego es un apoyo y prácticamente todos los incendios se apagan con la labor del trabajo en terreno eso es importante señalarlo justamente porque es el control de la biomasa y por eso es tan importante los brigadistas la siguiente esta es la planificación que tenemos respecto a los recursos aéreos 70 aeronaves hay 64 que van a ser arrendadas con el presupuesto y hay 6 aeronaves que son del estado de CONAF en este caso y ahí está un desglose de los tipos de helicópteros livianos medianos semipesados y pesados y eso tiene que ver con la carga o con la capacidad de transportar agua un pesado por ejemplo transporta 10 cubos de agua son 10.000 litros y un liviano son 1000 litros en ese Bambi bucket que lleva esto solamente decirles que estos son los helicópteros o sea las aeronaves que están con presupuesto de CONAF a esto también se le de hecho es un ejercicio que debemos hacer y lo podemos hacer para la temporada anterior y también para esta ir sistematizando también cuánto nosotros recibimos apoyo por ejemplo antes que lleguen estamos en octubre el ejemplo de la planificación es tener 13 aeronaves pero si hay incendios que no tenemos en una región una aeronave nosotros activamos una alerta y esa alerta permite también dependiendo de la condición de peligrosidad que se activen recursos por la vía de Cenapred y tener aeronaves en algunos casos ya ahí está ahí está el detalle de cómo van a ir incorporándose en septiembre 6 brigadas octubre 13 noviembre 32 y en diciembre ya estar operando con las 70 aeronaves hasta febrero y después disminuir eso tiene que ver con la eficiencia también del gasto público en relación a donde se concentran los incendios de diciembre a febrero normalmente o sea lo que hemos visto en los últimos 15 años para hacer el sector privado actualmente no tengo el detalle de dónde van a estar se lo estamos pidiendo el detalle de dónde van a estar distribuidas las aeronaves y también la cantidad de aeronaves pero también nos han señalado que es un presupuesto muy similar a este un poquito más bajo son un poco más de 100 mil millones pero también con una cantidad similar de aeronaves las que tuvieron el año pasado que fueron también 63 ahora lo que estamos haciendo con el sector privado a través de la coordinación con Senapred es que tengamos esta información también a escala territorial saber dónde están las frigadas saber dónde están las aeronaves justamente para tener una mejor coordinación en cuanto a los recursos desplegados sí muchas gracias si me hacen acordar acá de la importancia justamente del Cernafor que trae ese articulado específico que tiene que ver con la coordinación con los privados la necesidad de que los privados proporcionen la información al Estado para tener certeza justamente dónde se van a ubicar los recursos asociados al combate y a la prevención ¿Quién está coordinando la respuesta privada? ¿Qué institución? Actualmente actualmente en el combate propiamente tal nos referimos directamente con Corma en este caso nosotros con Corma sí pero la coordinación en general de todo el aparato porque aquí también funciona por ejemplo los helicópteros que va a proporcionar el ejército ya las briefes hay una coordinación a través de Senapred yo me refiero a ver tenemos 70 aeronaves que dependen del presupuesto del Ministerio de Agricultura son propias o son contratadas por el Minagri y tenemos una cantidad todavía no precisada que podrían ser 63 aeronaves que fueron el año pasado que las coloca el mundo privado yo me imagino que esto entra a un sistema único de coordinación finalmente porque si ya sabemos que la mayoría de los incendios son en predios privados son plantaciones la gran mayoría finalmente el riesgo de afectar población o de afectar áreas que están fuera de los límites de la propiedad privada forestal finalmente una preocupación nacional entonces la pregunta es ellos ponen a disposición estas naves para un comando único de coordinación de combate de incendios o ellos se manejan por su cuenta no se manejan por su cuenta en algunos incendios a veces se hacen comandos unificados dependiendo de las características del incendio o la proyección del incendio hay características técnicas que la decisión se toma a escala regional y se hace un comando unificado que básicamente queda el control de CONAF como ocurrió el año pasado en la emergencia donde se hizo todo un comando a cargo de CONAF pero la normalidad es que operan como sistema distinto lo que queremos hacer justamente la ley en cierta forma resuelve una suerte de coordinación de mayor nivel de coordinación esto me imagino que vendrá mejor resuelto en la ley de incendios que el ministerio tiene que tramitar una vez tengamos ya avanzado el CERNAFOR porque al final de cuenta y para tener un sentido práctico país a nosotros nos compete la condición nacional de riesgo y en ese escenario ya sabemos que la mayoría de los incendios forestales se producen en plantaciones privadas por lo tanto no podrían manejarse aparte en el fondo lo que no queremos es que sea el Estado de Chile el que le resuelva un problema de vigilancia y de respuesta del mundo privado o sea es una cuenta cara de pagar en términos generales y por lo tanto los privados no pueden estar corriendo ni con colores propios ni tampoco disminuirse en el esfuerzo económico que se está haciendo desde la institucionalidad pública ojo con eso tenemos problemas en salud tenemos problemas en seguridad hay falta de presupuesto y además resolverle un problema a los privados es un tema delicado entonces me gustaría que pudiésemos insistir en la información que manejan los privados y apurarnos con la ley de incendios donde me imagino también contendrá la responsabilidad de prevención de tecnología y de combate al daño y a los incendios que deben ser manejados tanto al punto de vista público como al punto de vista privado así es presidente solamente comentar que hace un par de semanas firmamos un acuerdo con Corma justamente por lo mismo para tener una coordinación más más fina ya hay un protocolo de acuerdo que si es de interés también como es público podemos nosotros entregar mayor nivel de detalle en qué consiste ese acuerdo justamente para tener un mayor nivel de coordinación y eficiencia de uso de recursos públicos me imagino también privado porque cuando hay un incendio solamente se pierde la parte aérea hay un daño enorme al patrimonio que es el suelo que finalmente es la fertilidad y que entrega la productividad en términos económicos o ecológicos la siguiente por favor la campaña también de medios este es un trabajo que se está haciendo en conjunto público privado y estamos en coordinación con presidencia y también con el ministerio del interior para llevar mensajes únicos y para que podamos al menos con el presupuesto de de la nación extender la tema la la campaña durante todo el año focalizando también en distintos en distintas sectores o subsectores como público las quemabasuras la herramienta la siguiente tenemos cinco minutos más director para poder avanzar con los otros temas también si la siguiente me voy a referir a algunos temas centrales esas son las capacitaciones que estamos haciendo permanentemente a los funcionarios que participan en el control y también la prevención del incendio la siguiente todo este nivel de detalle esto lo estamos actualizando la vez pasada di cuenta que llevamos con los gobiernos regionales siete mil millones ahora llevamos veinte mil están en carpeta otros diez mil millones también de aporte pero tenemos que asegurar eso en distintas acciones en el ámbito de la mitigación prevención el tema de la zona de interfaz las regiones tienen su digamos su propio su propio énfasis la siguiente una serie de instructivo y gestiones ministeriales con distintos ministerios como el de salud viviendo urbanismo medio ambiente educación ministerio defensa para proponerle algunas medidas asociadas a la prevención todas estas acciones ya se se están realizando y se han realizado se han concretado distintas reuniones la siguiente con también distintas instituciones en APRED bomberos ejército fuerza aérea acabamos de también actualizar un convenio con fuerza aérea con carabineros con policía investigaciones la PDI el ministerio público para por ejemplo redefinir las causas también es importante porque tiene que ver con la con la investigación estamos reforzando también toda el área de toda el área de investigación la siguiente trabajo con la academia para comenzar también a utilizar alternativas de inteligencia artificial y poder también entender mejor cuál es la dinámica de los incendios en el ámbito más de dinámicas sociales más allá de la geofísica el trabajo con los municipios con la sector agrícola sector público estamos cambiando el enfoque de la prohibición de quema a un enfoque de restricción o sea que todos sepan que el fuego está restringido el uso y tienen que pedir autorización a la autoridad para hacer uso de él y así queremos abrir por ejemplo en verano si hay condiciones atmosféricas condiciones climáticas que permitan hacer el uso del fuego para reducir la carga de combustible que potencialmente pueda provocar un incendio también estamos viendo eso le hemos denominado botón verde y así con una serie de otras estamos haciendo una serie de otras acciones en materia de prevención con la colaboración nacional e internacional solamente comentarles que creo que sería de gran interés lo discutimos la vez pasada que que Senapred pueda también mostrar cuáles son las medidas complementarias porque nosotros somos parte de un sistema que está por ley que es el de la prevención de desastres y esto es parte de un sistema mayor que tiene que ver con la prevención y el control en este caso de los incendios eso señor presidente hay mucho detalle que contarles cada uno de estos abre una una ventana la colaboración internacional para que en noviembre vamos a hacer un encuentro de prevención a nivel internacional ya estamos viendo que este tema hay que verlo a escala regional no solamente en el país sino que tener la colaboración con distintos países y para noviembre estamos planificando un encuentro internacional pero además hay encuentros regionales que se van a ir repitiendo en materia de prevención independiente o no si hay incendios señor presidente en esta comisión nos preocupa particularmente este asunto por cuanto coloca en riesgo no solamente el patrimonio forestal sea nativo o plantado finalmente es un recurso pero también todo lo que tiene que ver con la protección del mundo rural empezando por los ciudadanos y ciudadanos en ese contexto vamos a seguir invitando para ir avanzando en este asunto nos preocupa muchísimo especialmente por las condiciones de materia seca que vamos a tener el verano que ya hemos señalado vamos a invitar señor secretaria al mundo privado por eso hice la pregunta entiendo que lo está coordinando la Corma pero también vamos a invitar a Cenapred como conductor de la prevención de desastres digamos en términos generales y nuevamente la CONAF así que este es un tema que no termina en esta exposición muchísimas gracias gracias director y lo vamos a invitar ofrezco la palabra senador Durana primero agradecer la presentación del director de CONAF sobre las capacidades la coordinación que está llevando adelante CONAF para lo que es el poder atender estos siniestros que se generan o que tienen ocurrencia en ciertos periodos de tiempo a mí me gustaría presidente también conocer finalmente cuál es el apoyo ilegal porque aquí hay intencionalidad los incendios podrán en alguna medida tener alguna característica del calentamiento global o del cambio climático pero también hay un porcentaje importante que hay intencionalidad y hay nulo resultado entonces me gustaría más allá de conocer las capacidades operativas y las coordinaciones que tiene el Estado qué vamos a hacer o cuál va a ser el efecto o conocer finalmente cuál es el organismo asesor desde el punto de vista de tratar de conocer responsables en torno a la intencionalidad de los incendios forestales nosotros vemos que se queman miles y miles de hectáreas se van entregando antecedentes de una serie de situaciones hay personas detenidas pero pues no hay nada entonces finalmente este es un círculo vicioso con una cantidad de recursos humanos materiales y financieros imagínate la cantidad de recursos que los gobiernos regionales tienen que disponer cuando esa plaza está obviamente destinada bueno no a las fundaciones pero está destinada está destinada obviamente a generar desarrollo en cada una de las regiones en donde hay ocurrencias de este tipo siniestro Presidenta eso se me gustaría no sé si una respuesta para ahora pero me gustaría evaluar finalmente si es el Ministerio Público si es el Ministerio del Interior pero por qué hoy día no hay responsables frente a la cantidad de detenidos que se van capturando después de que ocurren estos siniestros gracias señor Durana a la invitación que anunciamos hacer a la Corma y también a Senapred agregaremos al Ministerio Público y su Secretaría del Interior porque les compete particularmente en la macrozona en donde sí hemos tenido la mayor concurrencia de incendios intencionales muy bien pasamos al segundo tema de tabla ya tenemos un poco tiempo y porque tanto el Senador Durana y yo debemos concurrir a las 12.30 otras comisiones no vamos a poder extenderla por lo tanto vamos a tener que ajustarnos a los tiempos le ofrezco la palabra no sé cómo están organizados ustedes para dar cuenta del censo y del plan de seguridad alimentaria dicho sea de paso me acabo de dar cuenta que don Cristian Méndez está presente hoy día como subsecretario subrogante le damos la bienvenida en compañía de la señora Macarena Fernández y por parte de UDEPA está el jefe de departamento de información de economía agraria don Precisio Riveros y está doña Ema Laval ¿sí? no muy bien ok entonces partamos con el subsecretario para hablar sobre el avance del plan de seguridad y soberanía alimentaria gracias señor presidente yo solamente como para tener en consideración lo que usted había conversado con la subsecretaria Fernández que finalmente ella pudiera profundizar en este tema y nosotros remitirnos a los aspectos generales del trabajo en la política de seguridad alimentaria desde agricultura si por efectos de tiempo no preferirían tratar el tema del censo primero y nosotros vamos a hacer una introducción en el fondo sobre estos temas para que ella lo retome cuando venga y se reincorpore después de su licencia o en el orden que usted indica ahora partimos no no tengo complicaciones en esto partamos entonces por el informe del censo gracias presidente perfecto voy a compartir la pantalla muchas gracias señor presidente por un porcentaje intermedio quisiera dar un saludo también a los senadores aquí presentes la idea de esta presentación que va a ser bastante puntual escueta para que vayamos directo a los puntos que son más relevantes acerca del resumen del informe del panel de expertos en virtud del censo agropecuario forestal del año 2021 antes siempre es bueno recordar que la oficina de estudios y políticas agrarias es la oficina que está encargada de entregar información regional nacional e internacional de parte del ministerio de agricultura y entre otros contratos tenemos uno que tiene que ver con el INE en particular con intercensales y por cierto con todo el trabajo que tiene que ver con el censo para recordar algunos elementos del entorno en virtud de los resultados del censo de octubre y en virtud de un análisis profundo que hicimos dentro de la oficina de estudios y políticas agrarias desde la visualización de insumos producto básicamente lo que entra en la agricultura y después lo que sale en términos de los alimentos vimos que habían ciertos números que nos llamaban mucho la atención para aquello es que se decidió en conjunto también con el INE hacer una constitución de de un grupo de trabajo que permitiera analizar el censo silbo agropecuario los censos tienen dos particularidades y en las cuales se basó el trabajo es que son muy importantes para hacer una caracterización productiva y también para la generación de los marcos muestrales y que da también cabida al próximo al próximo ciclo de nuevas encuestas continuas y se conforma este panel de expertos los cuales tiene cinco participantes más una secretaria técnica donde está Michael Austin Raja que es el coordinador que fue el coordinador por tiempos altos de los nombres digamos que un panel de expertos calificado es un panel de expertos y que tiene un carácter consultivo con el fin de asesorar a ambos servicios en términos de como bien usted lo menciona señor presidente de cómo podemos rescatar aquellos elementos que tienen el censo y ver también cómo se pueden afrontar aquellas debilidades se hicieron alrededor de 16 reuniones telemáticas y una sesión en Chile los principales resultados en términos de las debilidades también tiene una serie de resultados en términos de la fortaleza pero para hacer aquí el vínculo con las debilidades y cómo se van a enfrentar es que me voy a referir específicamente a esto uno que faltó un comité directivo interinstitucional que no se realizó una encuesta postnumeración o de postrecolección que eso típicamente se hace y el costo de recolección por UPA que es la unidad productiva agrícola es hasta cuatro veces mayor que en Brasil ajustado por pared de compra etcétera estamos hablando de alrededor de 200 dólares por cada UPA en cambio que en México Brasil está alrededor de 70 60 dólares también se limita el número de las hembras reproductoras en bovinos y la imposibilidad de generar un mosaico completo de toda la superficie sensada para tener una visión más comprensiva del territorio y de toda la visualización sensal y en comparación a la recolección web la recolección en terreno fue el punto más débil y que tiene un impacto negativo principalmente en los productores de menor tamaño porque tiene un impacto principalmente en los productores de menor tamaño porque la recolección web funcionó muy bien en los grandes productores y también en cierto nivel de medianos productores no se evidencia una actualización cartográfica que limitara los terrenos que lo conforman y tampoco se observa una actualización cartográfica al momento de recolección de datos eso quiere decir que a medida que se iba recolectando los datos no se iba actualizando la cartografía y que por lo tanto costaba mucho ver cómo iba el avance desde el punto de vista espacial y hay ausencia de información y su comparación con el CAF año 2007 y también con las intercensales para hacer la comparabilidad de los resultados y además de otras fuentes de información como pueden ser los registros administrativos o la información que genera SIREN por si te da algunos ejemplos no hay una correspondencia entre los archivos CAF e intercensales eso que quiere decir que el ciclo que duró alrededor de 10 años de las encuestas intercensales tampoco conversaba con la información del CAF CAF censo y también hay una dificultad para entender la superficie gestionada y que no está basada en parámetros internacionales eso según el censo agrícola mundial y que gran parte de la recolección se basó en la visualización de que era una superficie gestionada y el panel de expertos menciona que aún no lo tiene claro después de varios meses están los indicadores de calidad cobertura y tasa de no logro y que se concluye que su interpretación en virtud de las definiciones se hace bastante compleja y por lo tanto se sugiere analizar cómo clarificar los indicadores e incluso recalcular los indicadores y la información de superficie de logro y de no logro contiene bosque nativo matorrales y actividad agropecuaria decir que no necesariamente tiene que estar vinculado con una unidad productiva ok entonces en virtud de un trabajo conjunto con una línea para poder enfrentar todas estas situaciones es que se basa en dos líneas uno que es el proceso de conciliación censal que es un proceso que típicamente se hace después de tener algún tipo de censo y es básicamente para ver aquellas brechas que existen y cómo se puede complementar con información entonces una de las actividades que se está haciendo es que la construcción de las UPAs del censo del año 2007 el año 2007 era en virtud de la explotación y que se circunscribía a la comuna aquí las unidades productivas pueden tener múltiples regiones entonces ahora estamos haciendo el ejercicio para hacer esa comparabilidad también armonizar datos con otras fuentes de información con los registros administrativos por ejemplo del SAC de INDAP también de las intercensales SIREN etcétera un poco para ver aquellas brechas donde existe información principalmente con los pequeños agricultores y ver cómo eso se puede ir cubriendo con los datos administrativos también hacer análisis por cadena y por cierto una caracterización del no logro para saber en qué parte está el no logro y poder enfrentarlo también con estas fuentes complementarias y algo también que es bien importante para la ODEPA y también para el ministerio es que se va a comenzar a trabajar con mesas de trabajo con gremios para que ellos nos den cuenta de su parecer también ver los resultados intermedios de este proceso de conciliación censal y para que podamos generar también una retroalimentación constante luego para la generación del marco dual o el marco muestral que nace que es el segundo producto de cada uno de los censos es que que se propone y que también está expresado dentro de la propuesta de ley de presupuesto del vinagre especialmente de ODEPA es que se constituya en virtud de un marco de lista donde el panel recomienda que esto se use para los grandes productores y también hay que hacer una conceptualización bueno que es gran productor ya se está fijando desde el punto de vista estadístico que un gran productor también tiene que ver con mediana y llegaría alrededor de 35 hectáreas ya que permitiría también contar con información económica y ambiental para el próximo ciclo de cuestas intercensales y que se podrían incorporar también las unidades productivas en virtud de todo este ejercicio de conciliación censal luego está el marco de área que es una forma indirecta de poder llegar a aquellos pequeños agricultores donde en virtud de los vacíos de información que se puede aplicar un enfoque de área que está basado en la intensidad de la agricultura por cada una de las zonas y eso con imágenes satelitales y que va a complementar también el marco de lista y para ello se está trabajando actualmente con uso de imágenes satelitales y haciendo un land cover que básicamente se está caracterizando todo el territorio algunos comentarios finales que los resultados dan cuenta que las brechas de información estarían en productores que no son recolectados vía web que para poder enfrentar los rezagos de información se está llevando a cabo un proceso de conciliación censal que es algo que típicamente se hace y que se espera que finalice el primer trimestre del año 2024 ¿por qué? porque también tiene que hacer el vínculo con trabajo que no solamente tiene que ver con con Nodepa Ines sino que también con el mundo privado y para el nuevo diseño de estadísticas intercensales se tiene considerado hacer un marco dual en que es donde para poder enfrentar todos estos desafíos de información se va a hacer con lista y también con área y también algo que nos menciona que el panel propone una serie de desafíos con mirar los próximos censos y ahí planteo la pregunta que nos debiese tocar año 2027 ¿ya? y los desafíos tienen que ver en cómo nosotros nos preparamos desde antes desde un largo tiempo haciendo el vínculo con la encuesta intercensale haciendo los rediseños correspondientes las conciliaciones sensales esto es un proceso que no es de un año para otro y la prueba de ello es que el INEGI de México y que también el IJBE que el Instituto de Estadística de Brasil es que tienen equipos permanentes de censo ¿ya? no así es nuestro caso eso es señor presidente muchas gracias muchas gracias don Patricio a ver de lo de lo que puedo concluir de su exposición es que están intentando todavía hasta el primer trimestre del 24 limpiar la información para conocer no solamente las brechas sino que las áreas sensales que quedaron sin la información necesaria me da la impresión que es eso pregunto si lograsen establecer cuáles son las áreas geográficas o las áreas productivas que quedaron sin censo pretenden completar eso validando el resto que se supone que estaría bien tomado dejemos la web de lado la web funcionó y esa información por lo que usted informa estaría correcta y refleja la realidad pero deja afuera a todo el mundo rural sin web y eso es prácticamente la agricultura familiar campesina la pequeña agricultura e incluso parte de la mediana porque no cosa de si tienen o no de la tecnología en pandemia la conectividad fue pésima el sistema estaba saturado y hubo zonas completas en donde la web no funcionó por lo tanto ahí estaban todos los chicos los micros los pequeños y los grandes bueno entiendo entonces que ustedes están tratando de definir aquellas brechas de áreas productivas y áreas geográficas para ver cómo está el censo se salva o no tiene vuelta al censo para que lo hablemos en buen chileno efectivamente para poder ver que dónde está la brecha de información en virtud de los no logros una buena noticia es que están los puntos del no logro y que se puede observar dónde están y después hacer el complemento con los registros administrativos con fuentes secundarias para poder ver efectivamente qué se puede rescatar de ese no logro y lo que no está poder también incluirlo al menos para también la generación de marco mostrales o sea contrapregunto los expertos siguen trabajando o ya terminaron su tarea los expertos terminaron su tarea y ahora esto recae sobre la responsabilidad de UDEPA de tomar aquellas recomendaciones advertencias o sugerencias de los expertos para poder completar lo que ellos dicen que hay que completar esto exactamente arregla sobre INE y en acompañamiento con UDEPA así es ok y esto tiene que estar terminado de acuerdo a lo que informa en marzo al 24 claro hasta el primer trimestre así es ok ok alguna pregunta sobre la exposición bien este es un tema que les ha preocupado desde antes de la presentación de la información del censo fallido nos preocupa mucho porque ya el del 2007 tenía alguna necesidad de información complementaria y el salto que hemos dado del 2007 al 2023 es gigantesco y en concreto nadie sabe qué es lo que pasa con el mundo rural y por lo tanto no se pueden definir políticas públicas y ninguno de los últimos tres gobiernos incluyendo este ha definido políticas públicas respecto de el mundo rural chileno el mundo rural chileno no solamente incluye la cuestión productiva sino que también incluye el avance de la urbanización sobre el mundo rural incluye el aumento de la migración campo ciudad que ya tiene varias décadas pero también incluye los desafíos del cambio climático en concreto poco se sabe de lo que es el agro chileno porque no tenemos la cifra dura no tenemos la cifra del censo tenemos aproximaciones tenemos datos de importación y exportaciones y algo de consumo nacional entonces estamos estamos en una pieza oscura y con la luz a pagar y eso obliga a que este sea un tema muy principal de preocupación de esta comisión por cuanto tengamos efectivamente a lo menos una aproximación más menos certera antes del 2027 que el nuevo censo y que tal a lo cual todavía nos faltan cuatro años para poder llegar a él con un cambio climático y con dificultades que están a la vista en el mundo rural con posibilidades incluso de merma en nuestra capacidad productiva y es una responsabilidad del gobierno de turno y del gobierno que vendrá pero particularmente del ministerio de agricultura que es el que tiene que ver con lo rural más allá de lo productivo y de las instituciones que hoy día tienen que entregarle la información al gobierno para la definición de políticas públicas así que yo le agradezco la información lo vamos a volver a invitar y vamos a volver a invitar señora secretaria al INE y al ODEPA en conjunto tal como fue la primera reunión convocada en esta comisión a principios de este año muchas gracias por su participación don Patricio en el tiempo que resta que es poco ya también vamos a tener un resumen de lo que es el avance nos interesa ver el avance más allá del detalle respecto de esto que para nuestro modo de ver especialmente en pandemia donde se evidenciaron una serie de falencias que nuestro país tiene respecto de la falta de políticas públicas en apoyo a la agricultura nuestro país en condición de ser un país de libre mercado abierto con 27 tratados de libre comercio la verdad es que hemos a mi manera de ver hemos sido más papistas que el papa digamos entonces nadie defiende la agricultura nacional la dejan peleando sola en un mercado nacional distorsionado y en un sistema de importaciones que tienen bastante grado de perverso vuelvo a repetir a mi manera de ver por cuanto nosotros no estamos defendiendo la producción chilena sino que estamos dejándonos importar y exportar lo que sea la semana pasada nomás ya veíamos lo que ocurrió hace un par de años atrás con la exportación de vaquillas en el gobierno bachelet 2 en donde se exportaron a ver nos perdimos en la cifra porque el ministerio decía 25.000 y ya sabíamos que llevaban más de 50.000 exportadas a China y 25.000 toretes exportados a Turquía casi a precio de carne y la gente tenía que hacer caja y estaban obligados a venderlo la semana pasada sabemos que está ocurriendo lo mismo con los camélidos en la zona del altiplano de nuestro país y si eso sigue ocurriendo y sigue mermando la producción de camélidos se despobla el desierto en el altiplano porque la gente vive de eso no tiene otra cosa entonces necesitamos políticas públicas y para esa razón necesitamos establecer además no solamente un sistema de información concreto que nos permita ver la cifra y su comportamiento en el tiempo sino que además poder conocer con mayor precisión qué lo vamos a hacer como país vamos a comer y a consumir todo lo que venga de fuera y que los otros se las arreglen contra el clima o vamos a proteger estratégicamente nuestra producción nacional de alimentación básica ese es el tema le ofrezco la palabra entonces al subsecretario subrogante don Cristian Menéndez y a la señora Magalera Fernández gracias señor presidente bueno hoy por por encargo de la subsecretaria Ignacia Fernández que se encuentra con licencia médica en este minuto hemos asistido a esta sesión para informar por su intermedio señor presidente senador Durana y a todos los asistentes respecto de los principales pilares estructurales que constituyen la política de seguridad alimentaria y principalmente cuál es el grado de avance que podemos mostrar hasta el minuto como ministerio pero también como gobierno en su conjunto considerando que esta es una política intersectorial lo primero es dejar establecido de que este plan de trabajo esta ruta de trabajo se funda sobre la base del trabajo largo que se desarrolló durante todo el 2022 y comienzos del 2023 conducido por la Secretaría Ejecutiva de ODEPA y muchas muchas otras entidades públicas en el mundo privado las organizaciones campesinas para la elaboración de la Estrategia Nacional de Sobremedia para la Segura Alimentaria que es lo que funda y lo que orienta esta ruta de trabajo de la que queremos hacer un comentario ahora en esta sesión la estrategia se constituye en resumen principalmente con cinco pilares que fueron caracterizados como patrimonios en el sentido conceptual digamos de la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria el primero de ellos recursos productivos naturales y biodiversidad el segundo patrimonio el segundo eje canales de comercialización agroalimentarios y pesqueros el tercero el componente humano y sociocultural el cuarto las dietas saludables y el quinto el componente sanitario y de inocuidad quiero precisar de que cuando nos refiramos específicamente al plan de acción al plan de trabajo que aterriza esta estrategia a las políticas públicas el componente el patrimonio digamos en la estrategia que fue publicada y presentada por el Ministro de Agricultura hace un par de meses atrás el componente humano y sociocultural no se contempla directamente en este plan de trabajo porque de cierta manera podríamos entenderlo el componente humano y sociocultural como una manera distinta de hablar de el desarrollo rural o el gran paraguas del desarrollo rural que por sí solo se justifica un tratamiento aparte y está siendo desarrollado también por el Ministerio de Agricultura en forma de una política intersectorial considerando que el desarrollo rural no tiene una expresión institucional en el Poder Ejecutivo donde las competencias estén todas alojadas en el mismo lugar sino que están esparcidas a través del Poder Ejecutivo por lo tanto requiere un tratamiento aparte que si esta comisión así gusta más adelante podría ser tratado con el Ministro o la Subsecretaria cuando esté de regreso esta estrategia incluye treinta y seis líneas de acción prioritaria para impulsar diez aspectos transversales ochenta líneas de acción es una estrategia grande que se convierte en un plan de trabajo al cual me quiero referir antes de eso y de manera muy breve y por su intermedio presidente quisiera poder darle la palabra a la colega Magdalena Fernández asesora de la Subsecretaria también para mencionar un par de estos elementos que nos permiten contextualizar de lo que estamos hablando gracias le ofrezco la palabra gracias senador primero queríamos partir mencionando un breve diagnóstico lo vamos a hacer lo más breve posible para poder llegar al plan de acción y principalmente comenzar con cómo está el estado nutricional y los hábitos de consumo en Chile la encuesta nacional de salud en 2017 la última que se realizó reporta que un 75% de la población o sea alrededor de 10 millones de personas padecen malnutrición por exceso esto significa sobrepeso como mínimo obesidad u obesidad mórbida como máximo además la última encuesta que hacen bueno la del 2017 se reportó que el 13,6% de las personas en Chile están en situación de inseguridad alimentaria y de esta el 3,4% está en situación severa los hábitos de consumo han ido de mal en peor la verdad solamente el 15% de la población según la encuesta nacional de salud el 2017 consume al menos 5 porciones de fruta y verdura al día que es lo recomendable para tener una dieta más saludable y se va viendo cómo los productos más consumidos son los alimentos más procesados como las bebidas azucaradas y el pan por ejemplo y los productos menos consumidos van tendiendo la baja las legumbres y el pescado esto nos va indicando que hay una tendencia a evitar los productos como la hortaliza y los alimentos con mayor valor nutricional y elegir los alimentos ultraprocesados el último mapa de la de la Junaev el mapa nutricional 2022 indicó que la obesidad entre los estudiantes de prekinder y primero medio prevalece un 26,2% ha ido bajando un poco en comparación al 2019 pero sin embargo siguen siendo preocupantes las cifras en quinto básico es el porcentaje mayor que se presenta esto es con respecto al estado nutricional muy a la rápida en la producción agropecaria bueno presidente usted lo dijo recién dio en el clavo la verdad se ve que la superficie frutícola va aumentando en en la superficie frutícola perdón aumenta de 200.000 a 350.000 hectáreas en 20 años mientras que las hortalizas y los cultivos anuales van tendiendo a la baja y esto también más adelante se puede ir identificando que las hortalizas principalmente las produce la agricultura familiar campesina y es para consumo interno en el país esta disminución hace que se trata de compensar con importaciones en este gráfico plasmamos dos producciones que es el maíz grano y las legumbres que si se puede ver ha ido aumentando la importación en comparación con la producción interna esto también ocurre con el trigo principalmente para pan que es lo que consumimos bastante los chilenos además aquí ya me concentro mucho más en la superficie plantada de hortalizas a nivel per cápita ha ido levemente por debajo del promedio histórico y se va manteniendo una tendencia a la baja se siente un poco la recuperación pero no es suficiente y como principales especies que se producen en Chile se estima que 84.900 perdón 494 hectáreas de superficie nacional se producen hortalizas para consumo fresco y de estas el 48.4% lo cubre solamente 5 hortalizas que son el choclo la cebolla la lechuga el poroto granado y verde tomate para consumo fresco y si se fijan en la tabla se puede ver que la lechuga y el tomate si ha ido aumentando en su producción pero esto no se condice con los precios también por ejemplo en este gráfico se puede ver que ha ido bajando considerablemente los volúmenes transados de hortalizas en los mercados mayoristas principalmente en los mayores que es el más conocido y reconocido a nivel nacional y las hortalizas más afectadas son la papa la lechuga el tomate y el choclo aquí de nuevo podemos ver que los precios han ido aumentando se puede ver la tendencia de los precios de la papa del tomate de la lechuga y del choclo y bueno como mencionaba anteriormente porque nos importa esto porque en el mercado interno la gran proveedora de alimentos ha sido la agricultura familiar campesina y principalmente con su hortaliza fresca de esta entrega el 22% del valor bruto de la producción agropecuaria los últimos censos y los datos que han entregado indican que el 93% de los productores silvago agropecuarios son pequeños es decir cuentan con una superficie menor a 2 hectáreas de riego básico esta es la definición que se basa de INDAP como pequeño productor y además se puede identificar que el 64% de la explotación de artículos tiene una superficie menor a 5 hectáreas es aún más pequeño que la definición que se puede considerar de pequeño productor agrícola según INDAP ¿qué pasa con estos pequeños productores agrícolas? no tienen lamentablemente el poder de poder transar sus productos en otros lugares usualmente tienen que depender de intermediarios no pueden no logran entrar por ejemplo a supermercados a restaurantes a instituciones y tienen que estar dependiendo de intermediarios principalmente porque hay mucha informalidad hay bajas competencias en inocuidad alimentaria que no les permite entrar a un mercado más formal y siempre dependen principalmente de los centros mayoristas y de los intermediarios o las ferias libres también bueno aquí hay alguna no voy a volver no voy a repetir esto la verdad pero el 70-80% de los productos se comercializan a través de un intermediario como mínimo existe una veintena de terminales mayoristas a lo largo del país ODEPA monitorea 11 de ellos están distribuidos en 9 regiones y lo vallador que es el gran mayorista de este país tranza 2 millones 500 toneladas de productos y representa el principal canal comercialización para micro pequeños y medianos productores agrícolas feriantes y almaceneros también aquí hay algunas brechas a las que se enfrenta la agricultura familiar campesina ya mencioné algunas que son las de enfrentarse a bajas competencias en inocuidad alimentaria además también mencionábamos antes que el cambio climático también se enfrentan a nuevas adversidades como la sequía el suelo erosionado por ejemplo o sea para producir está más difícil el escenario en este minuto y además también para poder comercializar están los altos costos del transporte de los productos no cuentan con una escala necesaria para hacer el negocio más rentable suelen no asociarse como para poder disminuir ese costo entre otros ¿qué pasa con nuestra institucionalidad? también hemos ido haciendo como Ministerio de Agricultura una autocrítica siempre hay que ir mejorando claramente y por ejemplo se puede revisar que en INDAP la principal focalización es a los productores que son multiactivos o sea que no se concentran principalmente en la comercialización de productos agropecuarios sino que dependen de otros canales de otros comercios para poder abastecerse y suplir su demanda del día a día es decir hay una proporción de 8,7 usuarios multiactivos por cada usuario comercial en los programas de asistencia técnica de INDAP entonces se ve una evidente subatención a los sectores de la agricultura familiar que tienen mayor potencial productivo de generación de ingresos agrícolas y de vinculación a los mercados por otro lado también se quiere se pretende modernizar el SAC teniendo una red de laboratorios una capacidad de control de fronteras y pasos no habilitados y también inteligencia fitosanitaria y esto claramente tiene que ir de la mano con todos los pilares el desarrollo agropecuario lo sanitario y fitosanitario que es el SAC y además también a Chipia que tiene un rol sobre la coordinación de la inocuidad alimentaria en todos sus aspectos de la cadena alimenticia y por eso es necesario ir viendo cómo se puede institucionalizar a Chipia para poder responder a estas demandas de articulación institucional y además como habían mencionado anteriormente en la presentación del director de CONAF hay que tener una capacidad de anticipación y gestión preventiva de los riesgos agroclimáticos porque ya no podemos seguir hablando de emergencias si vivimos un mes por medio una emergencia de inundaciones o de incendios etcétera este es el breve diagnóstico que podemos ver que nos entrega al plan de acción 2326 que le dejo por su intermediario presidente palabra al subsecretario presidente ya que quedan un par de minutos voy a ir directo a cómo estamos avanzando y a través de qué la arquitectura de la estrategia de seguridad alimentaria mencionada en base a este diagnóstico que la colega acaba de mencionar también y otros elementos que podríamos profundizar en otro momento se aterriza en torno a cuatro ejes que de cierta manera son el espejo ¿cierto? de la estrategia y de sus patrimonios o pilares que son el eje uno estos ya son los ejes de trabajo el eje uno de producción agropecuaria el eje dos de comercialización que están centrados principalmente en la capacidad de gestión del ministerio de agricultura a través de sus programas regulares y de los servicios y entidades relacionadas los ejes tres y cuatro el eje tres consumo de alimentos saludables y el cuatro como uno transversal de producción limpia e inocuidad alimentaria esto entendido como los ejes digamos que conectan digamos las distintas fases de la cadena agroalimentaria respecto de acá quiero hacer una mención específica porque siempre uno en el fondo como se pregunta cómo vamos materializando esto con programas que pueden estar dispersos digamos o desconectados dentro de los servicios digamos agricultura es una entidad grande que tiene muchos recovecos y es importante mencionar la presencia que ayuda a orientar esta política del programa del BID que está trabajando el gobierno ¿por qué digo gobierno? porque esto no es el ministerio de agricultura es una prioridad digamos que ha fijado el gobierno de empezar a trabajar cuestión que ya está cerca de finalizar el acuerdo un programa del BID a varios años como suelen ser digamos estos créditos que nos permiten fortalecer ámbitos que la colega recién mencionó digamos en lo de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad tanto del SAC como del INDAP la actualización de la oferta programática la reconstrucción de los perfiles de usuarios en el caso del INDAP estoy retomando digamos los mismos elementos que surgen desde el diagnóstico este crédito este programa digamos va a ser bien importante va a ser suscrito con tres componentes principales uno asociado al INDAP y que tiene que ver justamente con con el fortalecimiento de las cadenas de comercialización la reorganización de la oferta programática a propósito de este diagnóstico de los multiactivos digamos de que hay una atención mayoritaria a agricultores de subsistencia se podría decir en su mayoría y no suficiente cobertura a los agricultores de mayor orientación comercial de que tienen mayor potencial en ese sentido la idea es que este componente digamos del programa del BID ayude a orientar eso y se potencie en torno a los programas regulares que tiene el INDAP en el caso del SAC es similar el SAC en el componente de producción limpia tiene un rol relevante en el sentido de fortalecer las barreras fitos o sanitarias lo pronuncie bien que protegen valga la redundancia digamos la producción nacional uno de los componentes del crédito del BID también tiene que ver con el trabajo para fortalecer el control fronterizo y el tema de laboratorios que ha estado muy disminuido en los últimos años en el caso del último este último componente que es como transversal se puede entender desde un punto de vista esquemático de inocuidad de control de plagas es donde también entra otra cuestión que el Ministerio de Agricultura depende digamos que la agencia chilena para la inocuidad alimentaria que uno de los trabajos que se está haciendo es que su institucionalidad hoy es una comisión asesora presidencial es una oficina pequeña que su institucionalidad se fortalezca en torno a una forma de servicio o de instituto tecnológico digamos la forma que finalmente el gobierno pueda acordar digamos con con el Congreso probablemente también y con esto cierro hay varias iniciativas legales en el Frente Legislativo que son muy relevantes para el avance de esta política una de ellas que va a ser ingreso pronto en la Cámara de Diputados es la nueva ley que reemplaza al CIRS respecto a suelos que es uno de los elementos bien importantes desde el punto de vista del eje de producción agropecuaria entraría por la Cámara y va a ser muy importante ahí el trabajo parlamentario en ese sentido otros proyectos de ley como alimentos aptos para el consumo humano también van a ser relevantes o de ferias libres las compras públicas para garantizarle un espacio al mercado de la agricultura familiar campesina que es muy disminuido como decía Macarena también tienen muchas brechas y muchas dificultades hay un proyecto también en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria que está siendo apoyada por el Poder Ejecutivo en el sentido de justamente fortalecimiento de la producción local en base a un diagnóstico de disminución estamos excedidos la sesión se cae por su propio plazo y no podemos extenderla porque el senador Durán está partiendo a mí me están avisando a que me están esperando a la Comisión de Seguridad para ver lo del veto presidencial gracias presidente por escuchar en todo caso a ver hemos tenido tres temas que son de suyo de mayor demanda de tiempo necesitamos avanzar en ello creo que los resúmenes tanto del del plan estratégico de seguridad alimentaria como de resolver el problema sensual para poder tener una base de información válida ha sido para esta instancia suficiente vamos a volver a convocar para poder profundizar más en esto y poder participar justamente en lo que es nuestro rol la gestión y el trabajo legislativo quiero antes que se retire el senador Durán decirle que ya hemos firmado los oficios comprometidos con la región de Arica quedan dos temas pendientes que lo acabo de conversar con la secretaría de tal manera que vamos vamos cumpliendo con ese compromiso quiero advertir que nos preocupa y quiero que quede constancia y pido oficio para el ministro de economía el ministro de hacienda y el ministro de agricultura que se nos informe porque se le ha rebajado de esa magnitud el presupuesto a cotriza acabamos de tener un problema gigantesco en la zona granelera de Chile en donde los productores se quedaron con el maíz particularmente con el maíz y también con dificultades en el trigo en la región centro-sur y sur del país y hubo que inyectarle una cantidad importante de recursos resulta que la ley de presupuesto hoy día tiene una baja pero más que sustantiva del presupuesto cotriza lo hacemos saber entonces a nombre de la comisión de agricultura los ministros señalados por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta muchas gracias de la economía la crisis acabo la crisis